Música Podría volver Pero no vuelvo Por orgullo simplemente Si te juré nunca volver Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas Que hoy no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser y yo sin ti Y yo sin ti Y aunque hoy me digas Que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay Vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte Para ti Podrás pensar Que me dolió Que me dejaras Y es muy cierto Y como tú comprenderás Todo ese tiempo Sufrí bastante Que juré Nunca morré Y aunque hoy me digas Que sin mí tu vida es triste Eso me dice Y no volveré Y no volveré Para ti 작